... ¡Aquipo! Hemos tenido reuniones con Conagua Federal, con el gobierno del estado y Conagua Federal, en la cual ya está un documento firmado donde ellos se comprometen a realizar esas actividades emergentes. Estamos hablando del mes de febrero y hasta la fecha no vemos el inicio de esas obras de Conagua. ¿Y falta un mes para el inicio? Pues aproximadamente un mes estamos hablando, si no es que menos, ya vemos que sí. ¿Esto los atemoriza, por supuesto? Es el temor de la gente que está en estos momentos. Ellos mencionan que con una lluvia, el agua luego va a salirse de la laguna, ya que también está muy ensolvada. Dentro de esos compromisos o dentro de ese proyecto está el desasolvía de la laguna, que vemos que también es urgente. Número 4 Es lo bueno Ahí te van a salir Vas a salir el alarma Estamos exigiendo que se cumplan los acuerdos Acordados con Conagua Federal En el cual se compromete La ampliación de la tubería La instalación de las bombas en sus cárcamos Ya fijas Y este Principalmente Bajar la luz Para que esas bombas Trabajen por medio de luz eléctrica Ya que la vez pasada Trabajaron por medio de diésel Y pues si generaban un buen gasto Si nos comenta ¿Cuántas son las familias damnificadas? Estamos hablando de más de mil Familias damnificadas Estamos hablando de más de diez mil Personas ¿Cuántas son las familias damnificadas? 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 No, 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 no. Gracias.